Por olores Perfumes baratos por tantas mujeres con risa burlona Por lágrimas que perdieron sus labores Por noches llenas de soledad en las que mis manos acariciaron mi cuerpo Mi cuerpo lloraba por el tiempo que no volverá Perdono solo para ti Perdono solo por tu bien Perdono aunque no me lo pediste Perdono solo para ti Perdono solo por tu bien Perdono aunque no me lo pediste Perdono solo por tu bien Perdono solo por tu bien Por la compasión del aullido del lobo Por los momentos de piedad del viento El viento que me acarició Por los rayos de mi amor ardiente Que cegaron mis ojos y me hicieron tu sombra Y por no escuchar al lobo que me mandó Y por no escuchar al lobo que me mandó a irme Perdono solo para mi Perdono solo por mi bien Perdono y a pesar que ya estás mejor Perdono solo para mi Perdono solo para mi Perdono solo por mi bien Perdono a pesar que ya estás mejor Perdono solo por mi bien Perdono solo por mi bien Oh, no